Gracias a Dios y a la buena participación de los electores, todo transcurrió en calma, considero que fue una de las jornadas más tranquilas de los últimos años que ha tenido Durango y bueno, aquí yo lo dije con anticipación y ahora lo reafirmo, el PRI ganó todo, el PRI no tenía necesidad de hacer ningún truco como lo quisieron manejar al inicio de la campaña, el PRI logró consolidar el triunfo que es la base del trabajo de todos los gobernantes del partido, tanto el gobernador, los diputados y el presidente, han hecho una labor muy destacable, muy admirable y ese es el resultado que le queda a la ciudadanía y nos respondió con su voto a favor. Yo felicito a todos los funcionarios de Casillas, a todos los que participaron en el proceso electoral y mi reconocimiento sobre todo al pueblo de Durango porque dio muestra de que se puede hacer las cosas democráticamente y con calma. Señor, en cuanto a reportes por lo de la veda. No, la verdad es que no hubo incidentes, no hubo, se respetó la ley seca, se respetaron los acuerdos a los que se habían llegado, afortunadamente hay saldo blanco en las elecciones, al parecer creo que hubo algunas actas que levantaron los inspectores, pues tendrán que seguir su curso legal y el procedimiento que se tiene que seguir en esos casos. Por lo demás yo considero que fue un domingo de mucho éxito para el pueblo de Durango.